Muy buenas tardes amigos, hoy estoy muy emocionado porque en este nuevo video les voy a mostrar cómo RTM se actualizó a su nueva versión, también les voy a mostrar las nuevas características que está trayendo la nueva plataforma y cómo van a utilizarla. Primero que nada quiero disculparme porque sé que he estado un poco ausente en el canal, estoy organizando mi tiempo para poder realizar nuevos videos y tratar de agendar un nuevo mejor horario para traerles ese contenido que tanto me han solicitado y he organizado una serie de videos que voy a estar publicando para que estén atentos, pueden estar suscritos a mi canal dándole al botoncito rojo de abajo que dice suscríbete y activar la campanita de notificaciones para que puedas recibir un mensaje cada vez que yo suba un nuevo video. Además estoy en Instagram como Luis G. Goncalves, allá estoy muy activo, puedo recibir sus mensajes y responderles a través de Instagram y también pueden verme en Twitter como Luis G. Goncalves donde constantemente estoy publicando noticias sobre criptomonedas, blockchains, dinero en internet y temas relacionados a este tipo de tecnología. Sin más nada que decir, ahora vamos a comenzar. Vamos a ir a RTM, ya saben cómo es registrarse, cómo es entrar a esta página y vamos a iniciar sesión en la nueva plataforma. Acá podemos ver que la página comienza ahora a cargar con un círculo o unas burbujas de espera e inmediatamente les va a pedir su correo y su contraseña, yo ya los tengo registrados y voy a darle sencillamente al botón de iniciar sesión. Acá la página me va a pedir el factor de doble autenticación que yo lo tengo sincronizado en mi aplicación de Auti en mi celular y vamos a ingresar el código que nos solicita. El código es 417229. Les recomiendo que activen este factor de doble autenticación para aumentar la seguridad de ingreso a su cuenta. Inmediatamente nos va a abrir la página e inmediatamente nos va a salir este nuevo mensaje sobre las nuevas aplicaciones que están añadiendo constantemente y podemos ver que RTM ahora ingresa la opción de pago móvil para aquel servicio de Venezuela, de aquellas personas que podemos utilizar nuestro celular para realizar transferencias persona a persona sin importar qué entidad bancaria sea la del emisor y el receptor del dinero. Podemos ver acá este mensaje que dice que pago móvil ya ha sido agregado como un método de pago en RTM y ahora puedes utilizarlo para agregar y retirar fondos a la cuenta de RTM. Desde hoy hasta el domingo 13 de octubre los depósitos por pago móvil tendrán una comisión del 0%. Es muy importante que tengan la vigencia de este video para poder tener sentido en esta promoción y además te dice que para configurar este método de pago en la cuenta de RTM solamente debes hacer clic en este botón que nos aparece acá abajo. Vamos a hacer clic. Yo ya tengo configurado esta opción dentro de mi perfil y podremos ver que automáticamente se va a ir a la página de ajuste donde vamos a ver todos los métodos de pago. Pero no los quiero enredar todavía con esto para aquellas personas que son nuevas y para los que ya tienen cuenta vamos a irnos a la página de inicio para comenzar desde el principio. Podemos ver que RTM mantiene un diseño sencillo en esta plataforma nueva que están implementando. También podemos ver que mantienen el programa de referidos donde RTM te regala un dólar para las personas nuevas que se registran reciben un dólar y para las personas que ya están registradas y unen a RTM nuevas personas ganamos dos dólares por esta iniciativa de difundir el uso de RTM. Es algo que me gusta mucho porque así podemos ayudarnos entre las personas que estamos dentro de esta comunidad. Ok, principalmente vamos a ver dentro de RTM que tenemos varias opciones en el panel del lado izquierdo donde vamos a tener fontear y retirar como la primera ya que la de inicio no la tomaría en cuenta porque es sencillamente la plataforma RTM. Cuando le damos acá a esta opción podemos ver que nos preguntan qué deseamos hacer si fontear o retirar dinero de nuestra cuenta RTM. Actualmente podemos ver arriba que mi balance es cero porque no tengo dinero depositado en RTM sino que tuve que extraerlo por unas diligencias personales pero podemos ver que te va a dar el balance en dólares y también te va a dar el balance en bolívares de acuerdo a la tasa del día es algo que me gusta porque a medida que va variando la tasa de dólar bolívar te refleja tu saldo acá en esta página inicial. Podemos ver que se hacen diferentes métodos de pago yo acá tengo los más comunes como pago móvil, PayPal, Pioneer, Amazon, mercado pago para Argentina, también está mercado pago para Venezuela y Uphold que son las transacciones con las que yo más me muevo pero podemos hacer la técnica de fontear es lo que anteriormente conocíamos como depositar o ingresar dinero a nuestra cuenta para tener un saldo en dólares y tenerlo allí a disposición ya sea para ahorros o para gastos que necesitemos hacer en dólares y retirar se mantiene igual como la opción retirar y puedes elegir tus diferentes métodos de pago que hayas configurado en tu cuenta de RTM con anterioridad una vez que hayas decidido qué quieres hacer si retirar o fondear o dependiendo tu necesidad vas a seleccionar el método de pago que tú hayas configurado en la página de ajustes estos son como ya les mencioné antes los métodos de pago que yo normalmente uso con mayor frecuencia luego que selecciones el método de pago vas a enviar la solicitud a la nube o a la red de compañeros que se encuentra dentro de RTM y esta solicitud va a ser aceptada por uno de ellos ahorita no puedo hacer la demostración porque no tengo forma para ingresar dinero a RTM y como ven no puedo retirar por este momento pero se va a enviar una solicitud muy sencilla en la que vas a tener un compañero un chat vas a dialogar con esta persona esta persona va a ver tus datos de tu método de pago a través de su panel de chat y él te va a hacer la transferencia en el caso que sea un retiro y este dinero va a estar congelado en la nube para que cuando tú confirmes que recibiste la transacción en tu método de pago seleccionado por ejemplo Paypal cuando la confirmes el dinero que se te debita de esta cuenta se libera a favor del compañero y tú calificas esta transacción dándole unas estrellas enviándole un buen comentario y finalizas el proceso como puedes ver hay una línea de tiempo en el que este ocurre y acá está la información que quieres ingresar como el monto el método de pago y la puntuación del cajero que quieres obtener luego vas a ver la solicitud en espera una vez que es aceptada dialogas con tu compañero cómo va a hacerlo si está disponible si de repente tú saliste puedes mantener comunicación con él acá él te envía el dinero y tú confirmas la transferencia una vez recibido y luego completas dándole una puntuación o calificación alca el proceso es el mismo para fondear y retirar en el caso de fondear lo que vas a hacer es que tú envías el dinero al cajero una vez hecha la solicitud el compañero la recibe y confirma la transferencia una vez que la recibe en su fondo en ese momento que la confirma los fondos que son debitados de su cuenta de RTM se liberan en tu saldo y te aparecen acá donde dice balance general y la segunda opción que me gusta es la de enviar y solicitar ya que acá es donde yo veo que hay un uso que puede trascender a mayor distancia ya que podemos pagar por bienes y servicios por comida por ropa por calzado por todo lo que se nos ocurra una vez que los usuarios están registrados en RTM acá solamente puedes enviar a una persona por ejemplo si yo voy a una bodega o yo voy a un comercio o voy a un restaurante puedo enviar dinero colocando el correo registrado del local comercio o restaurante que esté afiliado a RTM sencillamente vas a colocar el correo de la persona comercio local o restaurante que esté afiliado a la red de RTM colocas también el balance que va a ser el de tu saldo de tu cuenta y el monto o cantidad de dinero de RTM que le vas a enviar a esa persona puedes hacerlo utilizando RTM como moneda o sea los dólares puedes también utilizar los bolívares en mi caso que vivo en Venezuela colocar el monto en bolívares y acá será una conversión que se va a enviar a esa persona equivalente en dólares también puedes colocar una nota como por ejemplo almuerzo de pollo y ración de papas fritas de la mesa número 15 en el caso que sea un restaurante y se lo envía al dueño o al misionero o a la persona encargada de realizar los cobros o también puede realizarse de forma inversa donde el restaurante comercio local o amigo te solicita una cantidad solamente agregando tu correo afiliado a la red de RTM va a colocar el balance acá se va a reflejar en su cuenta puede colocar la cantidad solicitar ya sea en dólares RTM o equivalente en moneda local como en mi caso los bolívares y puede colocar acá una nota como por ejemplo donas o pago a Luis Gonzalves o cancelar mesa 14 para que cuando tú recibas la solicitud sencillamente le dejas pagar y se te evite de tu balance y vaya a la cuenta de la persona que está haciendo el compra acá podemos ver otra opción que se llama la de actividad donde podemos ver todas las transacciones que hemos hecho a lo largo de nuestro uso de RTM como por ejemplo yo acá tengo un retiro que hice hace un tiempo y lo hice a través de el método de pago pago móvil y fue completado también podemos ver el panel de cajeros cómo se ha implementado este nuevo proceso para lo que es realizar transacciones ya si eres cajero podemos ver que las transacciones se ordenan por las que estén disponibles por las que están en progreso o pendiente que todavía tienes que finalizar y el historial total de todas las solicitudes podemos ver acá las personas que están haciendo solicitudes como por ejemplo esta es una solicitud de fondeo lo que quiere decir me gusta esta aclaratoria que hace RTM porque la página anterior no estaba fondeo quiere decir que es un retiro de este compañero pero le llaman fondeo porque tu cuenta se va a fondear con este monto en dólares o mejor dicho cuando al método de pago que tú apliques le debites la cantidad que está solicitando el compañero se te agrega por eso aquí dice más positivo se te agrega esta cantidad en dólares RTM en la cuenta cuando es un retiro si ya es una nueva característica que me gusta de esta nueva plataforma de RTM es que puedes aplicar filtros como puedes ver acá y si le damos clic podemos ver que podemos aceptar las solicitudes tanto de retiro como de fondeo de cualquier método de pago que nosotros escojamos en un rango de una cantidad A a una cantidad B por ejemplo vamos a ver que los detalles de transacción yo quiero que el tablero me muestre los fondeos o los retiros también tenemos la opción de todos los tipos vamos a ver lo que es retiro por una cantidad mínima de un dólar a una cantidad máxima de diez mil dólares luego vamos a seleccionar el método de pago que podemos realizar puedes utilizar varios métodos de pago dentro de este filtro vamos a colocar bancos y vamos a dar la caña de ir filtro vamos a agregar otro y criptomonedas por ejemplo y los detalles del compañero vamos a ver también podemos filtrar a los compañeros por país pero en este caso no lo voy a colocar para que me aparezcan muchas solicitudes y el mínimo de transacciones completadas pues del compañero si el compañero tiene una transacción dos transacciones tres transacciones si es un compañero que es muy nuevo y lo quieres filtrar a esto para que no te aparezcan lo puedes colocar acá puedes decir que coloque dos transacciones en adelante que tengan tres transacciones en adelante dentro de su historial de RTM y luego le vas a dar acá aplicar filtros vamos a ver qué resultado nos da y listo chicos acá podemos ver la transacción la cantidad el compañero y la fecha en que se envió la solicitud a la red de cajeros de RTM podemos ver que este es un retiro lo que quiere decir que nuestra cuenta se va a fondear en nuestro banco con 2.300.000 bolívares y se nos va a debitar 124.79 dólares de la cuenta de RTM si yo tuviera esta cantidad en mi banco y esta cantidad de dólares en mi cuenta de RTM pudiera tomar esta transacción como pueden ver todas las transacciones son de retiros miren el filtro de la criptomoneda me la seleccionó para que nada más me aparezcan estas cuentas de banco y las criptomonedas que yo había seleccionado como filtro podemos también cambiar el filtro a solicitar las de fondeo y acá podemos ver que según el filtro nada más puedo aceptar estas dos transacciones que están disponibles como un fondeo que es un retiro de un compañero porque debo enviarle a mi cuenta de Litecoin 0.221375 Litecoins que van a debitar de mi método de pago y se me acreditarán estos 12.71 dólares en la cuenta de RTM y por lo que podemos ver ya un compañero tomó la transacción porque nos aparece como no disponible lo mismo ocurre con esta transacción de Bitcoin y lo que me gusta de este nuevo tablero de solicitudes es que ya no tenemos que estar aceptando el continuo bot de no soy un robot no soy un robot no soy un robot que antes estaba y era muy molesto impedía a algunos cajeros realizar este tipo de transacciones sobre todo las bancarias que eran que más solicitaban acá en Venezuela podemos ver acá que tenemos un botón de cripto que nos indica las criptomonedas que podemos comprar o vender dependiendo de nuestro balance y puedes registrarlo y acá podemos ver las criptomonedas que tenemos disponibles con tu saldo y tu balance para que comiences a hacer transacciones dentro de la plataforma de RTM ya sea de compra o de venta una vez que eres cajero luego podemos ver acá un link de invitar amigos que esta es la parte de referidos donde yo les comentaba que por invitar a amigos que estén verificados y hagan sus tres transacciones iniciales la persona que comparte el link gana dos dólares y la persona que es la invitada por así decir gana un dólar dentro de la plataforma de RTM te ofrece las opciones para que compartas con un mensaje este link ya sea por Facebook o por WhatsApp y si nos vamos a ajuste podremos ver las opciones de pago podemos configurar en RTM ya que son muy diversas no voy a explicarlas todas y cada una porque se extendería mucho el video pero podemos ver más o menos la información de perfil lo que es la verificación que dentro de RTM y dentro de cualquier plataforma donde se maneje dinero es muy importante enviar tus datos de tu carnet tu DNI tu cédula tu pasaporte cual sea el que aplique y tu foto sosteniendo tu documento de identidad para verificar que eres una persona real sincera que quiere realizar transacciones dentro de RTM sin intenciones de crear algún fraude alguna estafa y que tus intenciones van a estar dentro de lo que RTM regula en sus normas y condiciones también podemos ver en la pestaña de seguridad que te indica más o menos lo que es cambiar las contraseñas de la cuenta activar el factor de doble autenticación para que lo tengas como yo lo tengo en mi celular que me pones un código cada vez que voy a ingresar y si quieres que solicite un código también para las transacciones de retiros y de envíos yo tengo esto como seguridad activado porque me gusta tener el celular a la mano y tener mi código de 30 segundos para realizar este tipo de transacciones nada más lo ingreso y se me abre el canal podemos ver acá los métodos de pago en los cuales solamente debes dar clic y registrar los datos que te solicita para que una vez queden registrados tus datos dentro de estos métodos de pago el cajero o compañero a la hora de retirar o de fondear tu cuenta de RTM pueda ver estos datos y realizar las transacciones dentro de la plataforma y te confirme cuando ya envió el dinero a tu cuenta ya sea de pago móvil de Paypal de Payoneer de Amazon de mercado pago Uppone de Teler Bitcoin Cash Litecoin Bitcoin Ethereum Tiree y cualquier otro método de pago que tú quieras registrar dentro de esta plataforma ya que al darle clic al botón de agregar nuevos métodos de pago se va a desplegar varias opciones en las cuales en función a cada país va a variar pero si manejas pocos métodos de pago y aún así esta plataforma tan maravillosa te sirve no hay problema alguno puedes manejar uno, dos o tres como yo lo hago y no tienes tanta complicación para tus transacciones o no tienes que diversificar tanto tus carteles acá podemos ver también un botón que dice comunidad donde hay foros de ayuda hay foros de opiniones donde puedes desarrollar ciertos temas de RTM elevar propuestas a los desarrolladores de la página y interactuar con nuevas personas dentro de la de la plataforma de RTM ahora yo soy embajador de la marca y podemos ahí discutir cualquier tema sobre la nueva versión de RTM y bueno acá podemos ver el botón de ayuda que por lo general te van a dar algunos tips para que puedas utilizar la plataforma y acá podemos ver el chat donde recibimos la atención de diferentes personas que trabajan en la plataforma para lo que es el área de atención al cliente y siempre están en línea las 24 horas del día y de último pero no menos importante tenemos el botón de cerrar sesión que le daremos click una vez ya hayamos realizado todas las transacciones de movimiento de dinero dentro de nuestra cuenta de RTM y bueno chicos eso es todo por hoy quería notificarles que este es el nuevo video de RTM cómo usarlo y más o menos cómo tener una idea de la nueva estructura de esta plataforma que es muy muy útil para cualquier país que esté en inflación que su moneda no sea estable y que ha ayudado mucho a los venezolanos a superar la crisis y a vivir en la crisis ya que teniendo el dinero acá no se devalúa como podría devaluarse una cuenta bancaria yo sin más nada que decir me voy a despedir porque el video se ha hecho muy largo y no voy a dar más palabras pueden seguirme en mis redes sociales y nos vemos en el próximo video chao y no voy a despedir y no voy a despedir